Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia, desde aquí, no sé, no sé Dando vueltas por Marte, alguien conocí y tuvimos un rey de la luna Te auguro que me gustaba hasta que pensé en usted, usted Y llegada en el tiempo me he conocido al espacio y no encuentro a nadie como tú Me besé con un alguien, tuve sexo como ancianas y nadie me gusta más que tú Yo seguiré buscando mil años luz Mirando las estrellas me acordé de ti Y me pregunté si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia, desde aquí, no sé, no sé Mirando las estrellas me quedó y no sé Maravillosa Gracias por ver el video.